Mejor, siempre mejor tener dos bazas, ¿no? Levi venía enfermo de vuelta a Cataluña y Mar no ha podido participar, pero todavía tenemos dos pedazos líderes, ¿no? Como Claudio y como Chris, los dos son muy buenos contra el logista y bueno, pues yo les decía, ¿no? Que hoy era importante no perder tiempo, que todo el mundo está pensando en Arrate, pero hoy teníamos... Bueno, pues no miedo, pero no sabes, que la gente se mueva desde lejos y por fortuna, pues bueno, los dos están súper fuertes. Entonces, ahora intentaremos defender el liderato a ver si podemos aguantar en Arrate el envite que nos pagarán todos, ¿no? Todos saben que ellos son buenos contra el logista y bueno, a jugarnos todo en zaya, ¿no? Sí, porque la etapa de mañana en principio, solo en principio, aunque no se puede saber, es simplemente una transición, ¿no? Que tenéis que estar vigilantes, controlar, pero bueno, esperar a Arrate y a zaya. Sí, debería ser así, ¿no? En teoría yo creo que tenemos un equipo bastante fuerte como para poder controlar y como he dicho antes, pues bueno, vamos a echar en falta pues corredores como Aymar o como que el Ibai no esté al 100%, ¿no? Pero ni todo, yo creo que el equipo es suficientemente fuerte para intentar controlar y sobre todo que tenemos los líderes muy fuertes, que ellos tienen muy buenas piernas y bueno, yo creo que la corona nos beneficia y a ver, ojalá ese dorsal no lo podamos mantener el año que viene también, ¿no? Sería buena señal. Bueno, Jorge ganó un año pasado, Clauden ganó hace un porrón de años, desde una década, hace 11 años, en el 2000. Pues un parrón veterano, pero que está atravesando pues una segunda juventud, ¿no? Sí, nosotros somos el equipo Los Carrozas, ¿no? Yo con 31 años casi soy el más joven, ¿no? Entonces, nuestro equipo, pues bueno, es un equipo con una filosofía que es bastante relajada, bastante distendida, la gente disfruta y sobre todo igual no se quema psicológicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente lo coge como, no como un hobby, pero viene a disfrutar. Entonces, pues bueno, llega un momento en que dices, ¿por qué lo vas a dejar si disfrutas de la bici, no? Entonces, pues bueno, ya ves, ¿no? Con 36, 40, 38 años, pues están dominando las carreras, ¿no? Oye, de todas formas, yo creo que por esto, por mi parte, Movistar, bueno, tiene gente colocada arriba, Samuel, el salte con Samuel, e incluso que hay un saco curito, ¿sabes qué os van a dar? Bueno, está claro, ¿no? Sobre todo Movistar, Rios, Kaltel, y Katusha también, tienen un equipazo. La única ventaja que tenemos es que en crono, pues en teoría nosotros deberíamos ir mejor, ¿no? Pero nos van a dar como nosotros daríamos si fuese al revés, ¿no? Entonces, es lícito, nosotros intentaremos defender a ellos a atacar y esperemos que veamos un buen espectáculo y claro, nosotros pues nos gustaría que pudiésemos aguantar, pero sobre todo que haya espectáculo y que la gente disfrute, ¿no?